Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatoto Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales, el mundo se dice y no pasa nada, esos son unos paquetes, unos novatos. ¡Cuidado, cuidado! ¡Pero qué pesado eres, gusano, déjame en paz, déjame en paz de una vez! ¡Pero qué haces, gusano, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame en vivir, déjame en vivir, gusano malvado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo, déjame en paz, gusano, que te voy a amar, te voy a amarle! ¡Pero qué haces, cógelo todo, cógelo todo y escapa de esos gusanos, escapa, por favor, escapa! ¡Aquí mando ya a un gusano! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado, ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos, cuidado, cuidado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices, os vais a enterar! ¡Cógelo todo, no dejes nada, cógelo todo! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cuidado, cuidado con ese gusano loco! ¡Ya la he liado, ya la he liado! ¡Soy un cat! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado, cuidado con ese gusano loco! ¡Soy un cat! ¡Soy un pro player, soy un cat! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí, escapa! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa ahí! ¡Aquí mando yo! ¡Usa a los malvados! ¡Gusano! ¡Esto se ha acabado! ¡Eh, tú! ¡Gusano! ¡Gusano malvado! ¡Hazarás claro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡Viajando! ¡Viajando! ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! ¡Soy el mejor jugador de los campeones! ¡Gusano! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el puto amo! ¡Aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Eh, tú! ¡Gusano! ¡Sí! ¡El que ha intentado matarme! ¡Lo estás viendo! ¡Soy el gatotón! ¡Y acabaré contigo! ¡En cuanto pueda! ¡Eh, tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡El que está mirando a la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de estrellas espaciales del mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy cerca de mi corona! ¡Soy el dios! ¡Soy el puto dios gatito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy este día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Tú, gusano! ¡Te miras! ¡Pero que miras! ¡No te mires mal! ¡Te voy a por mí! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Supiréis mucho! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Al fin! ¡Ya la hora! ¡Ya la hora! ¡Ya dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Venco al mundial! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos cuntos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Pero qué pesado eres, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Una vez! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Déjame! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo y escapa de sus gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo, gusano! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esos gusanos malvados me piden hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡No dejes nada! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!